Un jubilado acaba de estacionar su camioneta en Loma Hermosa. Su esposa acaba de entrar a la casa y todo esto lo vio un ladrón oportunista que estaba justo allí en ese momento y aparece. Saca un arma y amenaza. Le empieza a sacar todo de los bolsillos y tira los objetos al piso porque él quiere una sola cosa, las llaves de la camioneta. La esposa de este abuelo se asoma por el portón y contempla el horror. Su marido ha apuntado con un arma de fuego por un joven con las peores intenciones. Él se hace de las llaves y ante la presencia de esta mujer apunta al cielo y parece disparar. Confirman fuentes policiales que no llegó a tirar, pero eso sí, el objetivo lo cumplió. Se llevó la camioneta de este lugar y ahí, después del horror, salen los dos abuelos a ver cómo ya no tienen más ese vehículo por el que tanto se habían esforzado. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Una adolescente está frente al mostrador del almacén del barrio en Ingeniero Burge, Cosquín y Recondo. Está esperando, haciendo las compras, cuando de repente aparece un hombre por detrás y miren lo que hace este depravado. Le toca las partes íntimas. Ahí mismo, en el almacén, frente al mostrador, frente al almacenero. Y después, ante los gritos de la jovencita y también del comerciante, huye corriendo por la vereda. Las cámaras de seguridad captan todo. Cómo este degenerado toca a una menor de edad. Esto es un abuso sexual. Y cómo también escapa ante el repudio y los gritos de la víctima y también del almacenero que está en el lugar. Con estas imágenes, ahora la policía de Lomas de Zamora está buscando al abusador del almacén. Clarisa Farías tenía 41 años y fue asesinada de dos tiros en la cabeza por estos motochorros en tortuguitas. Estas imágenes corresponden a segundos después del homicidio de Clarisa. Así escaparon en una moto roja y uno de los delincuentes llevaba puesta ropa de trabajo. Presten atención a esos dos detalles porque son importantes. Estos malvivientes estaban armados y dispuestos a todo. Antes de matar a Clarisa porque se resistió al robo, también le pegaron un tiro a este hombre, no muy lejos de allí, para robarle el teléfono celular. Pero la policía de San Miguel, de investigaciones, hizo un rápido trabajo, cotejó las imágenes y en las últimas horas hubo allanamientos y un detenido. A este hombre le encontraron la moto utilizada, esta ropa de trabajo presuntamente usada también en el asesinato de Clarisa y en el ataque a este otro hombre y además le secuestraron el arma, que presuntamente es el arma homicida. Mataron a Clarisa, hirieron a otro hombre, pero rápidamente la policía detuvo a uno de los motochorros asesinos sospechosos de estos dos crímenes. Una mujer está trabajando en un autoservicio en la barría cuando de repente entran dos jóvenes, encapuchados y violentos, y uno tiene un cuchillo y se le acerca y le dice si no me das toda la plata, te apuñalo. Ahí empieza la violencia. 50 segundos, menos de un minuto, duró todo y fue una pesadilla, un infierno para esta mujer. Los jóvenes directamente fueron a buscar el dinero, uno de ellos cruzó el mostrador y fue a la caja. De allí se robó toda la plata. Todo esto duró unos pocos segundos, pero fueron una pesadilla para esta mujer en el autoservicio Carina del barrio Villa Floresta de Olavarría. Los delincuentes escaparon y segundos después llegaron dos patrulleros, pero ya era tarde. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.